Bueno, este video está pensado para los alumnos que están comenzando a improvisar un poco Hoy día vamos a tocar un estándar de Jazz All of Me Lo más sencillo posible Me voy a apoyar con una secuencia de un programa aquí Y para los que no tienen el tema, lo voy a dejar ahí como foto en mi Facebook para que lo puedan bajar O lo pueden buscar en Realbook Voy a tocar entonces el tema y después voy a explicar lo que voy haciendo con algunos solos Que es bastante sencillo Do más 100 Mi 7 La 7 Re menor 7 La 8 Re menor 9 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para que te vaya aproximando a los acordes que siguen Re menor 7, Mi 7, La menor y así sucesivamente Probemos un poco ¡Gracias! Do Mac 7, Mi 7, La 7, Re menor 7, Fa, Mac 7, Fa menor ¿De acuerdo? Vamos a poner ahí ¡Gracias! Voy a ir haciendo algunas otras cositas Ok